Hola con todos, Dios les bendiga Bueno, vamos a hacer una tortilla de arroz Gracias Señor por estos alimentos Gracias Señor porque nos das tu amor Quiero Señor que a Cristo nos bendiga pues Él nos dio su amor también en su vida Gracias Señor por estos alimentos Gracias Señor porque nos das Bueno, así salió la tortilla de arroz Dios les bendiga a todos amigas lindas, preciosas Usted también caballero, joven que nos está viendo suscríbanse a mi canal no se olviden de tocar la campanita y así para seguir subiendo más videos Dios les bendiga a todos con tu amiga Isabelita Chao, chao Gracias Señor Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias, Señor, por esos alimentos Gracias, Señor, porque nos das tu amor Quiero, Señor, que Cristo los bendiga Pues el Dios dio su amor también su vida ¡Gracias! Gracias, Señor, por esos alimentos Gracias, Señor, porque nos das tu amor Quiero, Señor, que Cristo los bendiga Pues el Dios dio su amor también su vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Señor Por esos alimentos Gracias, Señor, porque nos das tu amor Quiero, Señor, que Cristo los bendiga Pues el Dios dio su amor también ¡Gracias!